Es brutal, aparte miren el pasto lo que es, una cosa de loco Y también la pintura, a mí me da la sensación de que en un futuro Igual yo creo que estas tribunas se pueden remodelar, se pueden hacer un poco más modernas Y la realidad es que tal vez con un poquito más de capacidad